Escondido entre montañas, un tesoro hay Ángel Lópolis, un hombre, un lugar especial La sonrisa de su gente, sus verdes que resplandece Es momento de soñar Y un cambio de verdad, podemos lograr Si unimos nuestras fuerzas, es la oportunidad Ven hoy conmigo, te quiero mostrar Un camino diferente, en el pueblo de mi gente Cuento contigo, dame tu mano Ángel Lópolis, unidos por el campo Dame tu mano, cuento contigo Vamos mi gente, todos un líos Yo de mis abuelos, donde nací La hora del cambio, es para ti Por el minero, por el campesino Por los mayores, también por los niños Hoy te lo digo, si estás escuchando Aquí en mi pueblo, algo está cambiando Ángel Lópolis, mis piratas, te llevo en el corazón Desde las heredas, hasta la estación Por lo social, el deporte y la cultura Vamos mi gente, que la causa nos una Cuento contigo, dame tu mano Ángel Lópolis, unidos por el cambio Cuento contigo, dame tu mano Ángel Lópolis, unidos por el cambio José Luis Montoya, alcalde Ángel Lópolis, unidos por el cambio Salve, unidos por el cambio Ex imprim Fra기가UD